¿Qué tal amigos? Estamos en el gimnasio Adolfo Pineda en Santa Tecla, en el juego número uno de la gran final de la Liga Mayor de Banos Sexto, entre los brujos de Izalpo que mira cómo han llenado la tribuna en el sector de la visita, contra el Santa Tecla Basketball Club, que están allá y también están metiéndole ruido, porque quieren ganar esta tercera edición de la Liga Mayor. Vamos a ver quién se queda con el juego número uno, de dos o de tres posiblemente, en esta edición del Colores de Limpia 33. Chere, estamos con la barra de Santa Tecla, está metiéndole también ruido, porque son los locales y quieren hacer historia, como dicen ellos. Ey, pero se callaron, mira, se cayó la gente. Se nos quedó chiquito el gimnasio, está todo lleno. Sí, está súper lleno. La verdad que lo hubieran hecho más bien en el gimnasio, era así que podíamos estar más completos, más tranquilos y más, pero aquí en la casa del Tecla está lleno y todos estamos apoyando al Tecla. Se van al juego tres, se puede jugar ahí en el gimnasio. Sí, correcto, pero esperemos que no, y se gana en casa y en los brujos, y salgo también nos traemos la victoria, este campeonato es del Tecla. Venimos al Alonso, a ver a Santa Tecla, a ver como jugada, a ver como ganada. Y la barra de la suerte, a 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 la suerte. ¿Cuál es el jugador al que tenemos que seguir de Santa Tecla? A todos, porque Tecla somos todos, no solo uno. Esto es lo bonito, venir a ver baloncesto también, que puedes venir con la familia y todos mueran bien. Sí, aquí puedes venir con toda tu familia a disfrutar y a ver ganar al Tecla. ¿Qué jugador hay que seguirle en la pista? Al 15, a Overson. ¿Dos partidos o en tres? No, se definen dos. Dos, ganamos los dos, ganamos acá y ganamos en Tecla y en Salco. Los brujos, como aquí la Jecova, no nos permitieron, nosotros teníamos que hacer la magia. Los brujos siempre sacan algo de la bolsa, carnal. En este caso, este toñito, son todos los toños de mi pueblo. Esta es la bulla de Santa Tecla. Pero si me sigues, yo hago saltar a esa gente. Bueno, Chere, estamos dentro de la barra de los brujos de Izalco. Están apoyando, dejaron sola la ciudad. Y están apoyando a su equipo en la final de la Liga Mayor de Baloncesto. Ya se nos quedó chiquito el gimnasio, porque mirá, lo llenaron todo. Ni moda, así iba a ser siempre grabar a la bruja viniera hacia acá. ¿El Izalco es igual de pequeño o como? Es más grande, cabe más gente. Así que nos vamos a esperar allá con ganas a ellos también. ¿Dejaron solo a Izalco entonces? Sí, y allá lo recibimos que nos vamos a dejar afuera. Te hemos visto con Faze, apoyando a Faze, si no me equivoco. Y ahora aquí apoyando a los brujos de Izalco. ¿Qué te parece el ambiente y todo? Excelente, los brujos somos los mejores. Hasta sin vos, exacto. Hasta sin vos. ¿Por cuánto quedan hoy? ¿Una diferencia de cuánto? 20 puntos. 120, así hemos ganado. Enorme ambiente que hubo en el gimnasio municipal. Llegaron los saludos, las fotografías y el inicio del juego. Santa Tecla comenzó a puntuar. Igual los brujos, pero los verdes anotaban. Y anotaban. Y fallaban los brujos. Y de nuevo anotaba Tecla. El primer timeout mostró cómo sería el juego. Más encestes. Pero el local iba a la cabeza. Los primeros golpes y choques. A Biduna Oque se dijo de todo con el brujo Shane Elliot. Y a Deoke se metió con la barra bruja. Ya con diferencia de 26 puntos. Mientras el muchacho limpiaba. Los brujos trataron de cortar distancias. Y su barra se fue metiendo. ¡Sí! 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 El muchacho brujo Pablo Gaviria miraba el reloj. Y ella no se comía las uñas, sino el dedo entero. Y la barra se metía ahora con William Overton. ¡Sí! Y los amarillos seguían encestando y dándose estos lujos. La visita comenzó a meterse con los árbitros. Y acá llegaron a un número muy tecleño. La 101. Terminó el juego. Y todo queda para el sábado en Izalco. Se te hace un poco más fácil el estar jugando ya con un marcador un poco más abultado. Y te da más confianza a la hora de tirar. No vamos a nada. Jugar a algo. Empezar a ver, compartir la pelota más. Estar seguro cuando hagamos el tiro. Y sobre todo lo indicado es la defensa. Pero la alegría del juego uno era verde. ¿Te imaginabas que fueran a ganar con esa diferencia? Sí, obviamente. Técnica siempre va arriba de todos los equipos. Vamos por la copita. Vamos, somos los mejores. Seguimos siendo. Y vamos a ganar el torneo. Vamos por el segundo partido y ahí nos quedamos. No nos vamos a un tercero. Y de esta forma terminó el primer juego de la final de la liga. Mayor de Baloncesto. Santa Tecla Vásquez. O el club venció 105 a 67 a los brujos de Izalco. Si los tecleños ganan el sábado en Izalco son los campeones. Si lo hacen los brujos habrá un tercer juego el domingo a las 4 de la tarde en el gimnasio Adolfo Pineda. Pero el grandote porque en este de Tecla no cabemos. Ya viste como estuvo el ambiente. Estuvo muy bueno. Y nos despedimos. En la cámara estuvo Elías Girón, el Chele. Su servidor Milton de Aparicio. Nos encontramos en la próxima en El Coloreno Limpia 33.